¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Una vez más con su amigo G-Prime. En esta oportunidad vamos a hacer nuevamente otro tutorial de compra de Game Pass, pero en esta oportunidad por el método del EA Play. Y vamos a hacer unos experimentos, unos experimentos para ver si funciona. Muy bien, entonces chicos, empezamos. Si quieres videojuegos de última generación, no dejes de visitar Xiomara Games. Aquí encontrarás las mejores consolas de todas las marcas, nuevas y seminuevas. También tenemos todos los accesorios para tus consolas, mandos, adaptadores, bases de carga, entre otros. Así como un amplio catálogo de juegos nuevos y seminuevos para todas las marcas. Asimismo, solo en Xiomara Games encontrarás las mejores ediciones de colección al mejor precio. Recuerda además que hacemos envío a provincias y delivery local personalizado. También recibimos todos los medios de pago, así como tus consolas, juegos y accesorios como parte de pago. Visítanos en el Centro Comercial Polvos Azules, Puerta 2, Pasaje 21, Tienda 8, Block 44, Primer Piso. Xiomara Games, los mejores videojuegos al mejor precio. Si piensas en videojuegos, piensa en Dillso Games. Aquí encontrarás una amplia variedad de consolas retro y de nueva generación. Consolas de la marca Sony, Nintendo, consolas portátiles, así como una gran variedad de juegos retro y actuales. Tenemos también todos los accesorios para todas las consolas, tales como mandos, cables y cargadores, entre otros. Y recuerda que Dillso Games es la única tienda que cuenta con su propio servicio técnico especializado en todas las consolas. Nos encontramos en el Centro Comercial Polvos Azules, Puerta 1, Calle 8, Tiendas 8 y 9. Dillso Games, tu tienda de confianza. Ahora sí chicos, ya estamos en el Dashboard de la Xbox. Muy bien, en este caso voy a volver a repetirles que esto solamente va a funcionar para la Xbox Series X y S y para la Xbox One. Muy bien, en ningún caso van a poder hacer la compra desde la computadora, desde la PC, ni con VPN, ni con nada. Simplemente no se puede. Muy bien, no se puede. No insistan. Tampoco van a poder hacerlo desde los países en donde tienen tienda oficial. Estamos hablando de que no se puede ni en México, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Chile, ni en ningún país de los Estados Unidos. Muy bien, perdón, ni en los Estados Unidos, ni tampoco en ningún país de Europa. Solamente es posible hacer este tipo de compras en los países en donde no tenemos tienda. Estamos hablando de Perú, Ecuador, todo Centroamérica, Bolivia, muy bien, Uruguay, Paraguay, que son países en donde no tenemos tienda oficial para Xbox. O sea, para nosotros para Xbox no existimos. Muy bien, solamente en esos países es posible. No hay forma de hacerlo desde otros países. Así que por favor no me insistan, porque ya varias veces me han escrito, varias veces me han dicho que yo va, que por favor, que fíjate un metro. No, no se puede. Así simplemente no se puede. Así que por favor ya no me insistan. Muy bien. Vamos a hacer la compra en región Turquía. Ok, región Turquía. La tiendan bien. Entonces, en región Turquía solamente necesitamos usar cualquier tarjeta, ya sea de crédito o de débito. En este caso voy a usar una tarjeta del BBVA. Muy bien, una tarjeta de crédito del BBVA. Si ustedes tienen su tarjeta de débito, también pueden usar su tarjeta de débito. Recuerden que la tarjeta tiene que estar habilitada para compras por internet, para compras en el extranjero, en dólares y todo eso. Muy bien. Asegúrense de eso antes. Asegúrense también que tienen saldo. Ok, listo. Vamos a utilizar el método de LeaPlay. Vamos a hacer algunos experimentos. Primero quiero fijarme si me lo va a convertir o no el tiempo de LeaPlay con el Ultimate, así como funcionaba el año pasado. Por 12 meses de Aplay más un mes de Ultimate, me daban 5 meses de Game Pass Ultimate. Vamos a ver a cuánto sale y si es conveniente o no. También quiero verificar si se puede acumular meses. Muy bien, así como se podía hacer el año pasado, que se podía llegar incluso hasta 13 meses. Muy bien, vamos a verificar si es que es posible hacer eso. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a la tienda. Por favor, la tarjeta no intenten grabarla desde la computadora, desde la PC. Ya no lo intenten porque no van a poder. Muy bien. Por ahí alguien dice, no, que se tiene que grabar primero en la PC. No, mentira. No intenten grabar la tarjeta en la PC porque no van a poder. Bien, estamos. Bien, aquí lo primero que vamos a hacer es buscar el LeaPlay. Y vamos a intentar comprar un año de Aplay. Muy bien. Que está 249.99 liras turcas por año. Esto saldría aproximadamente 9.15 dólares. Ok, ahora no me pregunten, ¿y cuánto cuesta en soles? O sea, fíjate el tipo de cambio de tu banco. O sea, yo no te voy a decir cuánto cuesta en soles. De repente yo estoy grabando el video y el día de mañana va a salir diferente. O sea, esa es una pregunta un poco tonta, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta en soles? O sea, fíjate en dólares, ¿no? Agarra tu computadora, agarra tu Google, que para eso tienes el Google o tu celular o lo que tú tengas. Y fíjate cuánto cuesta en soles. Yo te voy a decir el costo en dólares. Muy bien. Vamos a intentar comprar. Se acaba de actualizar la tienda. A veces cuando la tienda se actualiza con un poquito de pavor porque falta que no funcione bien. Bien, vamos a agregar un método de pago. Estamos seleccionando 12 meses de Aplay. Vamos a ponerle aquí los datos de la tarjeta, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Bien. Ya pusimos los datos de la tarjeta, mis datos personales con mi tarjeta, que obviamente ustedes no lo han visto. Y ahora vamos a poner la dirección. Una vez más. Esta dirección la conseguí yo, así que por favor, si es que alguien quiere utilizar la dirección para usarla en algún tutorial, en alguna cosa, por favor ponga los créditos. Sean un poco... Sean justos, ¿no? Muy bien. Ya pueden ver todos la dirección. Han podido verlas todas. Vamos a guardar la tarjeta. Esperamos que todo salga con éxito. Muy bien. La tarjeta se guardó. Ok. Ahora vamos a proceder a comprar. En este caso estoy trabajando, no sé si se los mencioné, con una tarjeta del BBVA Visa. Muy bien. Visa BBVA de crédito. Pueden usar también una de débito. Pueden usar también una Mastercard, que para la región Turquía les va a aceptar cualquier tipo de tarjeta. También puede ser una prepago. Muy bien. Así que por ese lado no hay ningún problema. Eso sí, tienen que asegurarse que la tarjeta está activada para compras en dólares, compras en el extranjero y toda esa cuestión. Porque si no, de repente les puede rebotar, ¿no? Y me van a estar escribiendo que no me rebota, no me funciona. No es eso, sino que has hecho algo mal. Muy bien. Ya se los estoy indicando. Le damos a suscribir. Bien. Muy bien. Luego de hacer la compra, lo que nosotros vamos a hacer es, como ya está grabada la tarjeta, lo que vamos a tratar de hacer es verificar si es que es posible acumular compras, ¿no es cierto? No, primero vamos a fijarnos con cuánto nos va a canjear el Game Pass, porque de repente no vale la pena. A ver, Game Pass Ultimate. Vamos a poner Game Pass Ultimate. A ver a cuánto nos canjearía. Por cuántos meses nos canjearía si es que lo canjeamos, lo combinamos, ¿no? Porque con la respuesta es que compramos un año. Miren, miren, miren qué dice acá. Dice, tu nueva fecha de renovación del Game Pass Ultimate será el 24 de febrero. Al unirse a Xbox de Game Pass Ultimate, se actualizará las suscripciones restantes de Xbox Live Gold. Xbox, dice que Live Gold, pero ya no existe Xbox Game Pass o AirPlay Xbox Game Pass Ultimate con relación con la versión actual hasta 36 meses. Se perderá todo plazo superior a 36 meses. Ten en cuenta que todas las conversiones son definitivas. La relación de conversión está sujecha a modificaciones. Tu nueva fecha de renovación del Game Pass Ultimate será el 24 de febrero. En este momento estamos en 27 de septiembre. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses. Muy bien. Entonces, si es que yo comprara, en este momento canjeara el AirPlay con el Game Pass Ultimate, me darían 5 meses. ¿Y 5 meses por qué cantidad? Muy bien, dice que está 121, ¿no es cierto? Vamos a sumarle aquí. A los 250 liras turcas que nos haría inicialmente, vamos a sumarle a 121. Estaríamos hablando de 371. Estamos hablando de que nos costaría 13 dólares con 57 centavos los 5 meses del AirPlay. Perdón, los 5 meses del Game Pass Ultimate. Entonces, vamos a sacar la calculadora. 13 con 57 dividido entre 5 meses. Nos estaría saliendo cada mes a 2 dólares con 71. ¿Les parece barato o les parece caro? Para mí me parece bien barato. Hay mucho más barato que el otro método como el Game Pass Core. Ya, en este momento, si yo lo doy a continuar, lo compro y me quedo con 5 meses de Game Pass por 13 dólares. ¿Ok? Es un buen precio. El Game Pass prácticamente son 2 dólares y pico. Pero no lo voy a comprar. Lo que yo voy a tratar de fijarme es si es que es posible acumular más meses. Porque así podíamos hacer, ¿recuerdan? Entonces, voy a darle cancelar. Voy a salir. Y primero voy a intentar hacer la acumulación de meses desde suscripciones. Pues, no, vamos a ver por acá. Configuración. Cuentas. Suscripciones. Muy bien. A ver si es posible acumular desde aquí. Y si no, vamos a ver cómo lo hacemos. Acá dice cambiar plan. Vamos a ver si me deja cambiar desde acá. No. No me deja acumular meses desde aquí. Oh. No me deja acumular meses desde aquí. Qué pena. ¿Qué hago? Entonces, compro el Game Pass Ultimate. ¿Qué opinan? ¿Lo compro? No sé si recordarán ustedes, pero existe otra forma. Somos Donkey Gaze. Una tienda diversificada brindándote los mejores productos en el grupo de videojuegos. Aquí vas a encontrar una amplia variedad de productos y juegos reto. Desde la Play 1, Play 2, Dreamcast, el Neo Geo, el Nintendo Wii, Wii U, entre otros productos. También tenemos consolas de última generación, como la Play 5 y PS4 en todas sus ediciones. Consolas de la marca Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One. Así como también la Nintendo Switch OLED. Y si deseas juegos y accesorios, aquí encontrarás una amplia variedad de mandos, cargadores y juegos en general. Nos encontrarás en el Centro Comercial Pueblos Azules, en el pasaje 16, tienda 10, blog 20, sótano. Y nuestra red de atención, chicos, es de domingo a jueves, desde las 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Los viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los sábados no trabajamos. Así mismo, recibimos tu consola de anterior generación, como parte de pago para que te ayudes una consola de última generación. Y recuerda, mis amores, que acá en Donkey Games, es tu mejor opción en consolas retro. Tanto en consolas retro como en última generación. Así que, ¡los esperamos! Una vez que ustedes ya tienen el Game Pass, perdón, el de a Play, ustedes ya pueden acceder a los juegos del de a Play durante un año. Tienen que crearse con su usuario con el que han comprado el de a Play. Tienen que crearse una cuenta en el de a Play, vincular su cuenta con el de a Play. Una vez que la han vinculado, van a hacer lo siguiente. Van a descargar este juego que está acá, que es el Planta vs. Zombies, Batalla for Neighborville. De repente, los que ya tienen la consola el año pasado, los recuerdan. Pero en este caso, los que no la tienen, tienen que descargar este juego. Este juego lo van a poder descargar siempre y cuando hayan tenido un Game Pass anteriormente. O si no, si es suficiente con que hayan ya comprado el de a Play, ya van a poder descargar el juego. Y lo tienen descargado. Muy bien. Una vez que ustedes ya descargan el juego del Planta vs. Zombies, solamente con suscripción del de a Play, no necesitan Game Pass todavía, porque este es un multijugador. Muy bien. Una vez que ya descargaron el Planta vs. Zombies, que ya vincularon su cuenta del de a Play con el de a Play, voy a enseñarles mejor cómo se hace, porque falta que después no puedan ir. A ver, vamos a ver. Captura de pan. Un ratito. Tengo que enseñar, porque si no las hacemos, no, está incompleta, está incompleta. A ver. Vamos a ingresar aquí al de a Play. A Play. Muy bien, te damos la bienvenida. O sea, ¿en qué momento, en qué etapa estamos en este momento? En este momento hemos comprado el de a Play. Muy bien, hemos comprado el de a Play. Pero tengo que vincularla para poder ingresar al juego que les estoy diciendo. Ya, vamos a darle aquí a ingresar. Iniciar sesión. Y aquí deberíamos loggearnos con nuestra cuenta. Bueno, esta es otra cuenta. Voy a darle aquí a Xbox, porque estoy ingresando desde Xbox. Y me va a pedir la cuenta para poder vincularme. Que justo es esta cuenta que está acá. En este caso, mi contraseña ya está puesta, pero ustedes van a tener que crearlo, que vincularlo. Le van a seguir una serie de pasos. Muy bien. Pero en este caso, a mí ya me funciona, porque yo ya estoy registrado. ¿Ok? Pero ustedes lo que van a hacer es registrarse en ese momento. Dicen, confirma tu correo. Bueno, ya está confirmado. Muy bien. Y ya. Ustedes con esto ya se registraron al de a Play. Pero van a tener que hacer un par de pasos más. Si no, como mi cuenta ya está registrada, es por eso que a mí me sale directo. Pero son un par de pasos más para que lo hagan. Muy bien. Luego que ustedes ya se han vinculado su cuenta con el de a Play. Vamos a ver la pantalla. Vamos a ver por aquí. Ahora sí. Vamos al juego. Vamos a abrir el planta versus zombies, porque debieron haberlo descargado previamente. Fíjense que la esquina inferior derecha decía EA Play y no decía Game Pass. ¿Por qué? Porque estamos todavía en la solución recién de la Play. Estamos ingresando al juego. Una, como ya hemos creado, voy a darle a. ¿Y qué es lo que va a hacer el juego? Va a intentar buscar una partida. Muy bien con el usuario que yo tengo creado. Dices, pero ¿para qué estás haciendo todo esto? No entendemos. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué entras al juego? Que yo no me voy a poner a jugar. Aprende a los zombies, pachibolos. Vamos a ver. Esperemos que... Ahí está, más making. Bien, ya me lo... Ya está abriendo. ¿Cuál es la idea? Para que más o menos se den cuenta. Dentro del juego de plantas versus zombies, como es un multijugador, existe una tienda. Existe una tienda. Muy bien. Ustedes al ingresar a esa tienda... EA Play activado, ¿ven? Ustedes al ingresar a esa tienda van a poder... Van a poder comprar... Vamos a probar si se puede. De repente ya no se puede... Hasta el año pasado se podía. De repente, en este momento ya no. De repente ya lo anularon. Vamos a ver. Van a ingresar a la tienda y van a intentar comprar 12 meses más. Muy bien. Vamos a presionar la B. Vamos a donde dice Parque Aventura. Muy bien. No sé si ven abajo Parque Aventura. Y vamos a buscar la tienda. Aquí está. Tienda de Rooks. Las personas que ingresan por primera vez con una cuenta nueva les van a aparecer una serie de cosas, pero al final siempre van a tener que llegar acá. Dice Ver Inventario. Y con la RB, en la parte superior vamos a donde dice Complementos. Muy bien. Entonces vamos hasta el fondo y encontramos EA Play. Aquí tenemos dos EA Play, la mensual y la anual. Obviamente nos vamos nuevamente por la anual. Vamos a ver si nos bota la ventana de compra. Si no, nos va a arrojar error. Ajá. Continuar. Recuerdan que nuestra suscripción estaba por un año, ¿no es cierto? Entonces supuestamente, a ver, supuestamente debería ser. Voy a salir, salir ya para mostrarles. Para que. Voy a salir de nuevo para mostrarles. Bueno, por acá. Vamos a configuración. Antes de continuar ya, por favor, para que se den cuenta. Suscripciones. Aquí decía, pues. 24 de septiembre de 2024. O sea, tenemos el EA Play por un año. Muy bien, ahora sí regresamos a Planta vs Zombies. Acá. Ahora sí. Y vamos nuevamente a la pantalla de compra. Ojalá que no nos bota error. Vamos a ver si el juego nos permite acumular un año más. Continuar. Suscribirse. Estoy intentando comprar un año más de EA Play. O sea, dos años, 24 meses. Entonces, antes de intentar acumular 24 meses más, digo, 12 meses más, vamos a ver si es que es posible canjear con el Game Pass. Regresamos a la tienda. Regresamos a la tienda. Buscamos el Game Pass. ¿Hasta ahorita cuánto hemos venido gastando? ¿Hasta ahorita cuánto venimos gastando? Antes de empezar. Antes de continuar. Por ejemplo, ya teníamos los primeros 250, ¿no es cierto? Los primeros 250 más 250 más ya tendríamos ya 500, 500 liras turcas gastadas, ¿no es cierto? Porque todavía no hemos comprado el Game Pass. 500 liras turcas, estamos hablando ya de 18 dólares con 29. Si yo quisiera hasta ahí canjearle con el Game Pass, tendríamos que aumentar de 121 más. O sea, serían 621 liras turcas. 621, estamos hablando de... ¿Qué pasó acá? 621, estamos hablando de 22 dólares. Por 22 dólares, vamos a ver cuánto nos darían. A ver, vamos a la tienda. Ingresamos a la tienda y buscamos nuevamente el Game Pass Ultimate. A ver si nos canjean, ¿no? Le damos unirse. Y aquí nos va a decir si es que nos van a canjear o no. Miren, señores, aquí dice que si es que yo canjeo con el Game Pass Ultimate, me van a dar hasta el 23 de junio del 2024. Entonces estamos hablando de... Estamos 27 de septiembre, que estoy grabando el video. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 9 meses de Game Pass. 9 meses de Game Pass. ¿Por qué cantidad? Ya lo sumamos hace un rato. Por 621 liras turcas. Por 22 dólares con 72. Entonces, 22 dólares con 72. Si dividimos entre 9 meses, estamos diciendo que nos están cobrando 2 dólares 52 por cada mes de Game Pass. ¿Qué les parece? ¿Está bien el precio? Por supuesto que está bien. Por supuesto que está bien. Entonces, ¿lo canjeo o no? ¿Lo canjeo? ¿Lo compro? Lo primero que yo quiero hacer es ver si puedo comprar 12 meses más. ¿Qué les parece? Entonces, salimos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a regresar al juego. Estamos de nuevo en la tienda del juego. Ingresamos una vez más. A ver si me vota error o me vota la pantalla de compra. Recuerden que decía que como máximo se pueden acumular 36 meses. Bien. Tal como están viendo, sí es posible comprar. Vamos a comprarle de nuevo. Ya que mierda. Vamos a comprar de nuevo. Vamos a comprar de nuevo. Lo que estamos haciendo es un tutorial. Pues no suscribir. ¿Cuánto plata me estoy gastando ya? He entendido. Supuestamente ese es el tope. ¿De cuánto estamos hablando? Vamos a ver nuevamente aquí a. Cuenta. Suscripciones. Y vamos a ver ya cuánto tenemos acumulado. Ya tenemos acumulado 36 meses de LeaPlay hasta el 2026. Pero yo no quiero solamente LeaPlay. Yo quiero el Game Pass Ultimate. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es regresar a la tienda. Buscar el Game Pass Ultimate. Y lo encontramos aquí. ¿Cuánto ya hemos venido gastando? Hemos ya. A ver, a ver. Vamos a sacar la cuenta de nuevo. Hemos ya comprado tres años, ¿no? Mi calculadorita. Ya hemos comprado 250 inicialmente. Por tres compras. Estamos hablando ya de 750 liras turcas. 750 liras turcas. ¿Cuánto hemos gastado ya? 27 dólares. 27 dólares. Muy bien. A esto, si yo le quisiera sumar el Game Pass Ultimate, que es lo último que se puede hacer, tendría que agregarle 121 liras turcas más. Entonces, estamos hablando de 871 liras turcas. ¿Cuánto salen 871 liras turcas? Sale 31 dólares con 86. ¿31 dólares con 86? Ahí está. Game Pass. ¿Qué es lo que dice? Si es que yo compro el Game Pass Ultimate, sumado con los 36 meses, mi renovación va a ser el 22 de octubre de 2024. O sea, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 13 meses, señores. 13 meses de Game Pass por 871 liras turcas, que son 31.86 dólares. Por 31 dólares van a tener, amigos, 13 meses de Game Pass. Y eso, ¿qué cosa quiere decir? 31, ¿cuánto era? 31.86. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿Cuánto me saldría mensual? Por los 13 meses. 2 dólares con 45. Cada mes el Game Pass me saldría a 2 dólares con 45. Muy bien. Esta es la conversión. Esto es más barato que con el Game Pass Core. Es más barato que con el Live Gold. Y no hay más barato que esto. Muy bien. No hay más barato que esto. De repente pueden intentar comprar sus tarjetitas de Neva y tanta vaina. Eso es peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque los códigos de las tiendas para empezar, para empezar no es una tienda oficial. Es un código que no han conseguido quién sabe cómo. Yo jamás recomiendo que compren códigos. Muy bien. Las mejores compras y más seguras siempre son directamente de la consola. No te van a banear. Porque si tú te das cuenta, estamos haciendo cosas que son oficiales. Cosas que son legales. Muy bien. A nadie le van a banear por hacer esto. No voy a comprar el Game Pass porque tengo que reembolsar. Pero ya están viendo, señores, qué es lo que se está haciendo acá. Muy bien. Entonces, ustedes van a poder comprar 13 meses de Game Pass Ultimate por la cantidad de 31 dólares con 86, que son aproximadamente 2 dólares. ¿2 dólares y cuánto por mes? 2 dólares punto 45 por mes. Ya, bueno, vamos a pasarlo a soles. Vamos a pasarlo a soles. A ver. ¿Cuánto me salen soles? A ver. 871. 120 soles, amigos. Por 120 soles, ustedes tendrían 13 meses de Game Pass. Estamos hablando de la moneda peruana. 120 soles dividido entre 13 meses. Nos está saliendo a 9 soles con 20 céntimos cada mes de Game Pass. ¿Quién más les da esta información? Su papi. Su papi les da la información. ¿Quién más les va a dar esta información si no soy yo? Chicos, entonces, ya saben. Pueden hacer la compra del Game Pass, el método del EA Play que sale más barato que el anterior, que el método del Game Pass Core. Muy bien, mucho más barato. Y más barato incluso que con el Live Gold que teníamos el año pasado. Y van a poder acumular hasta 13 meses de Game Pass. Bueno. Vamos a dejarlo así. Vamos a salirnos por acá. Vamos a regresar aquí. Batalla completa. Bueno, chicos, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que el video les haya servido, que haya sido lo más útil posible. Eso sería todo. Por favor, amigos, si les gustó el video, me regalan un like, se suscriben y presionen la campanita para que sigan recibiendo más videos. Eso sería todo con su amigo G-Prime. Chao. Chau. Chau.